Hola amigos, ¿cómo están? Bahía Pá. Estoy acá para darles la grata noticia de que los parques nacionales Defensores del Chaco y Médanos del Chaco han ingresado recientemente a la lista provisional de la UNESCO para ser reconocidos como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Estas importantes áreas protegidas siempre fueron buenos candidatos para ser conocidos o reconocidos como Patrimonio Mundial. Ya entre los años 2015 y 2016 se había presentado un proyecto de declaración por parte del Congreso Nacional y finalmente este año ingresa a la lista provisional de la UNESCO, lo cual consideramos una noticia súper esperanzadora y alentadora. Los parques nacionales Defensores del Chaco y Médanos del Chaco albergan las últimas reservas de bosque surfítico, un bosque que tiene la capacidad de albergar muchas especies endémicas. Además, se constituye como los últimos refugios de muchas especies en peligro de extinción. De ahí la gran importancia de esta declaración. En el caso del Parque Nacional Defensores del Chaco, la justificación para esta declaración o para que este parque sea un candidato seguro como Patrimonio Mundial es más que nada por su geología, ya que en ella se encuentra una de las formaciones más especiales y únicas en el mundo, el mítico Cerro León, además de la abundante biodiversidad extraordinaria que la rodea. El Parque Nacional Medanos del Chaco se justifica por establecerse en uno de los ecosistemas más especiales del mundo, con una fauna y una flora muy particular y también por albergar especies endémicas exclusivas de este ecosistema. Como por ejemplo, el único lugar o el único hábitat en donde podemos encontrar guanacos en nuestro país es en los medanos. Además, por su tan particular vegetación y las lunas formadas características de esa zona, existen altas probabilidades de que existan aún más especies endémicas que todavía no han sido registradas o conocidas por la ciencia. Otro punto digno de destacar es que el Parque Nacional Medanos del Chaco se encuentra posicionado sobre el Irenda, un acuífero de gran extensión y una de las fuentes de agua dulce más importantes para la región. Además, es de gran valor para esa zona que es la ecorección más seca del país. Como podemos observar, estos parques nacionales cumplen acabadamente con uno de los requisitos más importantes de la UNESCO, que es la de mostrar principios ecológicos y biológicos significativos, además de contener entornos naturales de gran importancia. Pero también existe otra exigencia de la UNESCO, que es que estos sitios tengan una ley que los proteja y que tengan extensiones definidas y no modificadas. Por ello, es muy importante la protección y la valoración que le demos como paraguayos para que estos sitios sean reconocidos por el organismo. El Parque Nacional Defensoras del Chaco y el Parque Nacional Medanos del Chaco merecen ser reconocidos como Patrimonios Mundiales de la Humanidad. No solamente para tener un reconocimiento internacional, sino para que sean asistidos y protegidos de todas las amenazas que ya actualmente están afectando la biodiversidad de nuestro país. Si te gustó este video, dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá puedes ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.